Plaqueta Mira que luna, guarda que mare Y en esta noche nuestro amor se está agotando Loco de amores, quisiera morirme Mientras la luna del cielo nos mire Solo me queda triste agonía Ver que he pecado de considerarla tanto Y ahora estoy solo recordando Yo quisiera poder decirle Guarda que luna, guarda que mare Música Mira que luna, guarda que mare Y en esta noche nuestro amor se está alejando Loco de amores, recordando Yo quisiera poder decirle Guarda que luna, guarda que mare Guarda que luna, guarda que mare En esta noche nuestro amor se está alejando Gracias.